Uno de los artistas más exitosos del momento en el ámbito de la música latina y del rock en español es Juanes, quien iniciará su gira Parse en nuestro vecino estado de Washington. Y les cuento que le dio la bienvenida al noroeste a uno de sus paisanos, otro talentoso de la tierra del café, Freddy Montero. Jaime Méndez de nuestra estación hermana KONS, Univision Seattle, estuvo en ese encuentro y habló con ellos. No es la primera vez que Juanes visita esta ciudad, pero en esta ocasión la recibida fue más grande y la atención mucho mayor con la bienvenida especial de parte del matador Freddy Montero, quien le regaló una camiseta del equipo con su nombre en la espalda. Bueno, siento una alegría muy grande porque además es la primera fecha de la gira del Parse Tour. Y bueno, qué mejor manera de comenzar que aquí en esta ciudad tan musical y con tanta historia de bandas grandes del rock. En fin, así que muy emocionado. Eso nos dijo el artista colombiano en el mismo escenario donde este jueves estará dando inicio a dicho tour. Bueno, la gira del Parse Tour es una experiencia como audiovisual. Básicamente todo el concierto desde que comienza hasta que termina. Y como ves, digamos, el escenario es una sola pantalla que va de izquierda a derecha. Y es en forma como de cubo, estamos tocando adentro y hay mucha interacción entre la música y las imágenes y el video. Y es todo el tiempo básicamente eso, ¿no? Como esa combinación de elementos, las luces, el video, la música y llevando como a todos los sentidos. En esta ocasión la gira titulada Parse lo llevará por los Estados Unidos de costa a costa con su mensaje. Sí, el mensaje es de amistad, de amor, de respeto, de compromiso, de paz, de buena onda. De celebrar la vida todos los días a través de la música. Algunas veces ese mensaje le ha creado controversia, pero él no se da por vencido. Lo hago por convicción y los tragos amargos pasan, pero digamos que sirven para aprender muchas cosas y para seguir adelante. Por último, le preguntamos qué lo hace feliz. Me hace feliz mi familia, mis hijos, un regalo más grande que Dios me ha dado. Me hace muy feliz estar en un escenario, tocar la guitarra y cantar con mis amigos y estar con los fans. Y bueno, él es una persona muy agradable, muy sencillo, que de paso le mandó su saludo al público de Noticias Univisión Searo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juanes aquí en Searo, comenzando la gira del Parse Tour. Un abrazo muy fuerte para todos y aquí nos vemos. Chao. Ahí está. Y para las personas que viajarán a Searo a presenciar el concierto de Juanes, tengan precaución porque la tercera de una serie de tormentas caerá mañana con fuertes vientos. Y para nosotros, mañana comenzaremos el día con temperaturas, estarán en los bajos 40. Será una mañana cálida, pero lluviosa, así que no se olvide de llevar un paraguas. Con estas recomendaciones terminamos esta edición de Noticias Noroeste. En el nombre de todos los que sean posible este noticiero, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.